No, no tengo la mínima idea. La semana de la movilidad y el ayuntamiento, como todos los años hay una semana de la movilidad, este año en particular se ha decidido cortar al tráfico privado, la gran vía, para que disfrutemos todos de otra manera de hacer ciudad y de movernos. Me he informado la policía municipal en alguno de los cortes que me he cruzado que es el Día de la Movilidad. Yo como soy jubilada no me afecta, paseo hoy y cualquier día y para la gente que trabaja pienso que no es lo mismo. Me parece una tomadura de pelo, para que el resto de los madrileños estemos inmovilizados. No sé, gente que tiene el día libre pasea por las calles, no lo entiendo. Un breve día no estás con los bocinazos más que todo, que todos los días hay los bocinazos y eso te enferma, te destruye el corazón. Me parece imprescindible, para la convivencia y para hacer Madrid una ciudad mucho más habitable para todos y para todas. Me parece más el día de hacerse fotos en la calle, pero es gracioso por lo menos, no sé, ves la calle desde el centro. Pues yo le estábamos comentando que quizás sería una gran iniciativa cerrarla, por ejemplo, los martes por la mañana, ya no solo para todos los vecinos y vecinas, sino también para atraer el turismo. Especialmente yo vengo de Los Ángeles, en California, donde tenemos más coches que gente, así que sería muy bueno. Pero veo que los domitos, bien, toda la semana no, porque si estamos diciendo que si se venden menos coches, que si zurra, que si dale, que cojamos el transporte público, los coches, ¿qué van a hacer? Y tratar de entender, bueno, pues que hay que compartir las calles y que bueno, y que algunos se perjudican y otros se benefician, pero es así, nunca lleve a gusto de todo el mundo. Yo como autónomo y dedicado a mis negocios y tal, ¿cómo voy a pensar que si tengo un negocio en una calle la van a cortar al tráfico? Y eso, no, no, no estoy nada de acuerdo. Además, solo falta ver, está la gente como loca, haciendo fotos, se sienten identificados con su ciudad y muy pocas veces puedes verdaderamente disfrutar de la ciudad para los madrileños. O sea, siempre tenemos como, o sea, se ha venido tanto la ciudad al mejor postor que da la sensación de que hay que convertir esto en un parque temático para otros, en vez de que seamos nosotros quienes lo acabemos disfrutando, ¿no? Porque de hecho somos nosotros quienes vivimos aquí. A la gente le encanta, ya lo ves como está por aquí y es el diario. O sea, imagínate que si se hace un sábado o un viernes, un sábado, que la gente no trabaja. Entonces está muy bien. Sí, sí, por supuesto, me parece algo anecdótico. Un día de movilidad, no sé, es como el día de Navidad. Yo creo que a través del tiempo definitivamente podría llegar a un nivel de escala que podría quedarse, sí.